Hola, hola que tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy bienvenido señoras y señores. Aquí estamos en un nuevo capítulo de la movida, etapa número 5 del Giro de Italia, etapa para velocistas, pero con un puerto que ha soltado a varios de los potenciales candidatos, algunos llamativos desde mi punto de vista, pero que nos ha dejado mucho que hablar una vez más esta Corsa Rosa. Mi nombre, Mario Sabato, ya mismo le quiero dar la bienvenida a Johan Bruynele. ¿Cómo estás Johan? Buenas tardes. Hola Mario, bueno veo que estás vestido de amarillo y no de rosa hoy, pero no, muy bien, muy bien. Etapa como previsto, con una batalla en el puerto de segunda categoría y al final pues llegando al sprint y bueno, yo creo que con un merecido vencedor, ¿no? Arnaud Demar, lo que me llamó la atención es que es su primera victoria de la temporada de Arnaud Demar. Y bueno, de todas formas tal como ha ganado, yo creo que es un corredor que está entrando en muy buena forma y le vamos a ver mucho más en estos tipos de llegadas. Justamente me llamó la atención lo mismo, sexta victoria en el giro, pero primera del año, buscando en el año, todavía no, es más, no ganaba desde el 10 de octubre del año pasado en la Paris Tours. Le damos la bienvenida al señor Víctor Hugo Peña Grisales, a nuestro tiburón santandereano. ¿Cómo andás, BH? Buenas tardes. Me desmuteo. Hola Mario. ¿Qué tal, Johan? ¿Cómo están? Un saludo especial. Hoy una etapa caliente, ¿no? Caliente y ver esas luchas de los sprinters intentando sobrevivir toda la etapa. Es decir, me pareció emocionante ver esa lucha de unos queriendo dejar a los otros en la subida, a los otros tratando de sobrevivir. Eso es, no sé, esa parte es bonito, digamos, verlo al interior. No sé si de pronto los aficionados puedan como comprenderlo tanto, lo que pasa cuando viene ese puerto hoy de la mitad de la etapa. Pero creo que una etapa muy interesante y pues sí, muchas cosas para hablar, ¿no? Porque hasta que no se conoce al interior lo que sucede, pues uno no puede dar una opinión, ¿no? Bueno, bien lo decía Víctor. Una jornada de 174 kilómetros con un puerto de segunda categoría que se coronó a falta de 99 kilómetros. Para el final, un puerto largo de casi 25 kilómetros, por más que no era de una dureza extrema ni nada, pero que hizo mella finalmente en el pelotón y me llamó poderosamente la atención, no por Cavendish, aunque sí por Cavendish, pero más por Iguan, ¿no? Contarle a la gente que en ese puerto empezaron a trabajar, sobre todo el Intermanger y el Israel, que se pusieron adelante tratando de marcar un paso más fuerte y se fueron quedando. Primero Cavendish, después Iguan. Incluso se habló de que Demar no se lo encontraba dentro del pelotón, pero se ve que después pudo entrar en el descenso. Finalmente no era lo que yo por lo menos esperaba. Yo pensé que lo iban a pasar todos sin problema, pero no. Evidentemente vale mucho una victoria de etapa o un probable final al sprint dentro de un Giro de Italia. Sí, sí. Pues bueno, yo creo que era muy bonito ver esta lucha entre los dos equipos enteros casi, del Quickstep y del Lotto, intentando proteger a su sprinter y intentar que entre otra vez en el pelotón y luego las intenciones en el pelotón. Yo creo que mientras que estaba el Intermarché ahí con uno o dos, yo veía posible... Lo de Iguan no, porque se ve que Iguan se ha quedado de los primeros y esto quiere decir que, bueno, que el hombre no está... Yo creo que está sintiendo consecuencias de su caída, porque si no, pues Iguan debería normalmente de pasar esto mejor, ¿no? Pero una vez que he visto que entró Israel, cambió un poco la dinámica en el pelotón y ahí ya se veía que esto se iba a dar continuidad, ¿no? Y luego ya entró... Bueno, una vez que entró Demar, Demar tardó en entrar, pero era, digamos, el primero de los tres sprinters top y, bueno, ahí se veía que, bueno, que ya... Y de todas formas, una vez que se puso la Française de Jeux, el Groupama, el Quickstep también ya tenía la información que ya no valía la pena, ¿no?, de insistir. Y, bueno, también así son las etapas de los sprinters, ¿no?, que algunos quieren eliminar a los otros y ha sido una lucha bonita, yo creo. Así es. ¿Cómo la viste, Víctor? ¿Cómo te sorprendió Cavendish? ¿Te sorprendió Iguan? No, 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 porque Cavendish, a ver, digamos, ese puerto estaba claro que... Los sprinters saben que a él le cuesta pasar la montaña, tenían que aprovechar eso, tenían que aprovechar, aunque Cavendish cuando se ha preparado bien pasa, ¿no? Pasa, pasa. Lo de que Ale Viven me sorprende porque él suele pasar, o sea, ¿no? Suele, suele... Llegó el día del puerto cuando se cayó, que fue mucho más intenso, ¿no? Me gusta ver a Van Der Poel tan activo, así como tan disfrutando de la carrera, ¿no? Lo de Arnaud de Mar, por ejemplo, un tipo que me hizo recordar, Johan, de pronto, tú recuerdas a Marcel Bust, que corría en festina. Era un sprinter que se quedaba en la montaña. El tipo preguntó... Bueno, recuerdo porque muchas veces hice grupeto con él, o que me quedaba a mitad de etapas, y el tipo le preguntaba a los directores, a los de los otros equipos, ¿a cuánto van adelante? ¿Quién tira? ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto falta el puerto? Era preguntando mucha información para él saber si apretaba o no, o finalmente se entregaba, ¿no? Y el tipo supo ganar etapas así, como confiando en su equipo, ¿no? Y eso me pareció de mar, confió en su equipo, no se desesperó, regresó. Y lo de Fer, por ejemplo, después de que terminó la etapa, pues, hay muchos grupos de amigos de WhatsApp, y entonces todo el mundo decía que estuvo solo, que Richese no estaba, que le dejaron solo al sprint, que si hubiese tenido gente, había ganado, que ese equipo no planificaba bien el sprint, todo lo que la gente decía, sin saber lo que había pasado realmente, ¿no? Entonces, eso, esa información que haya salido, o que salga y que se sepa, pues claro que calma los ánimos en los aficionados, y yo creo que le abre, a Fer le hace dar como una motivación súper especial, ver que hacer un sprint en 14, y casi gana, ¿no? Bueno, a ver, una vez terminada la etapa, tuve la posibilidad de charlar con Maximiliano Richese, el lanzador de Fernando Gaviria, le pregunté qué es lo que había pasado, porque algo pasaba, ¿no? Claramente, Fer golpeando la bicicleta, muy, pero muy enojado. Lo vi raro en el sprint, sobre todo cuando se ve de arriba, se lo ve raro, algo pasaba. Y bueno, le pregunté, y Maxi me explica, a tres kilómetros se le bloqueó el cambio a Fernando, y se le quedó clavado en el 14, no podía mover el 14, y así tuvo que hacer el sprint, y a él, en el último kilómetro, se le salió la cadena, se le quedó trabado, no sé en qué parte, y no, directamente no tuvo opción de poder, así que no tuvo opción de poder ayudarlo, de solucionar y de poder ayudarlo a Fernando en el lanzamiento. Se ve, una vez que con este dato volví a mirar el sprint, y se ve cómo Fernando queda revoleando las piernas desde arriba, igualmente, igualmente, 1270 watts promedio en los últimos 10 segundos, con 1570 de máxima, a un 66.7 kilómetros por hora con 68.8 de máxima, y lo dice Maxi, si le entraba el 11, los mataba. Así, y le creo, porque la verdad le llegó ahí. Yo creo que, viendo el sprint desde arriba, y teniendo este dato, Mario, está claro que Gaviria, bueno, no le daban las piernas para más, pero sí, digamos que si está en el 14, eso quiere decir que todavía le queda el 13, el 12 y el 11. El 11. Y no sé si habrán sprintado con el 11, porque daba el viento de cara, pero me imagino que sí, o por lo menos con el 12. Sí. Pero si va con el 12, también gana. Pero muy mala suerte, Johan, porque claro, digamos que eso es como un comportamiento humano, siempre queremos encontrar culpables, ¿no? Entonces, después de esa noticia, los grupos, ah, Campañolo, Campañolo, Campañolo. Es decir, el 11 le tuvo que funcionar durante la carrera, porque el descenso tuvo que poner el 11. Víctor, he estado hablando con Mario antes de empezar la grabación de eso. Claro. Digo, voy a preguntar, ¿y cómo que solamente le pasa al final? Porque en la bajada ha metido el 11 seguro, y el 12 y el 13, ¿no? Claro, seguro. En algún látigo por ahí, en los ataques, tuvo que meter el 11 seguro. Seguro, seguro, siguiendo las ruedas, seguro, ¿no? Entonces, bueno, oye, esto puede pasar, que de repente falla, porque por algún movimiento más brusco, porque claro, en el sprint no cambian de manera suave, ¿no? Cambian con todo lo que tienen, ¿no? Pero bueno, me llama la atención que es solamente al final, porque durante la etapa habrá utilizado el 11 y el 12 seguramente. Entonces, esto será ahora una discusión, una conversación entre él y los mecánicos para ver por qué no ha bajado, ¿no? En este momento. Y estas cosas pasan, ¿eh? La mecánica falla a veces, ¿no? Esto es así. Pero, ¿por qué él dice, no me dejan decir nada de la bicicleta? Enojado. Mario, porque cuando él, esa entrevista que salió, Sí. Él dice, bici de mierda, ¿no? Sí, 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 sí. Un poquito, ahí el sponsor dirá, ey. Muy, 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 muy mal, muy mal. Yo puedo entender, Víctor, está en caliente, está súper frustrado, súper... Y esto, claro, y lo dices, y él a lo mejor ahí no sabía que le estaban grabando, ¿no? Pero claro, esto lo tienes que tener en cuenta. Tú solamente puedes expresar tu frustración dentro del autobús. Cuando estás fuera, hoy en día, siempre te pueden estar grabando. De hecho, siempre te están grabando. Y más Gaviria. Claro. Y más Gaviria. Sí, porque uno dice, no sé, sin desmerecer a ninguno, pero a Eduard Teus, a Simone Consoni o a Phil Bauhaus, por ahí no lo están siguiendo las cámaras, ¿verdad? Pero a Gaviria, a Demar, sí. No, sobre todo, sobre todo, y sobre todo también, perdón, Víctor, sobre todo también en este sprint ahora termina segundo y además expresa su frustración. Eso, bueno, dándole golpes al manillar y normal, ¿no? Pero claro, cuando ves eso, sabes que van a venir detrás de ti para pedir una explicación, ¿no? Claro, claro. Sí, esa parte, claro, que fue seguramente eso. Cualquiera, en un momento de frustración, diciéndolo así en el castellano castizo, echa un putazo, ¿no? Pero claro, ahí se ve que tal vez, como está cortado el video, se ve que seguramente alguien le diría, hey, Fer, tranquilo. Como, por ejemplo, también las peleas entre compañeros o las malas palabras por la frustración, porque tiraste, no tiraste, porque lo que sea, allá en el autobús, ese es el camineteo. El camineteo, como en el fútbol, el del autobús, allí es donde están todos los gritos adentro. ¿Quién lo reclama de esto? Una vez que Fernando se enoja, una vez que él dice lo de la bici de mierda, ¿esto obliga después en el ómnibus a una reunión, a una explicación, a un reto para Fernando de, Fernando, no podés atacar a la bicicleta? ¿Cómo es? Él se lo entiende, Johan, digo desde tu punto, vos sos hoy machín, te pasa con uno de tus corredores, se lo entiende la frustración, le decís, bueno, Fer, pero no me lo vuelvas a hacer porque me traes un problema con Colnago o con Campagnolo. ¿Con quién es el enojo? ¿Con Campagnolo, con Colnago, con quién? Yo creo que ni él mismo lo sabe con quién se tiene que enojar. Mira, las bicis van bien. Colnago es una buena marca, Campagnolo funciona bien. Digamos que, y bueno, como dice en esta entrevista que hemos visto ahí, no, no, es que no me dejan hablar de la bici, es que eso es la prueba que no es la primera vez que se queja en público. Entonces, yo, a mí me ha parecido muy poco profesional de Gaviria, de, digo, en caliente y frustrado, se puede entender, pero tiene que ser, no es un novato, ¿no? Ya lleva años en esto, ¿no? Y además, sabe muy bien que Colnago es un un partner muy importante para el equipo de UAE. Para los que no saben, pues, Colnago es una marca muy antigua, ¿no? Fundada por Ernesto Colnago, ex mecánico de D-Merx. El hombre tiene ahora 80 y no sé cuántos años, ¿eh? Y, pero, sobre todo, es que la marca Colnago ya no es de Ernesto, es, lo compró el jeque de Abu Dhabi, claro, que es el jefe, el jefe del equipo, el quien, el quien, el quien, el quien imita los cheques, ¿no? Y, y claro, es que esto, uff. Johan, que quería preguntarte si tú te acuerdas cuando la época esta que estaban las ruedas Spinnergy, cuando salieron y que las usaba Mario y, y un día pasó una etapa y cogió las ruedas y las, las sacó a patadas porque él decía que esas ruedas no servían, ¿no? Y el, y el sponsor estaba ahí y le pagaban no sé cuánto dinero por usarlas y él decía que esas ruedas no servían, pero tenía que usarlas porque el sponsor pagaba. Sí, 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 sí. No, estas cosas, y sí, bueno, yo me acuerdo, a lo mejor habrá sido, ellos utilizaron seguramente la Spinnergy por Cannondale, me imagino. Claro, claro, claro. Ya cuando estaba en Psycho, ¿no? Pero, bueno, no, estas cosas pasan, de todas formas, vuelvo a lo mismo, estas cosas se tienen que, la frustración se tiene que arreglar por dentro y además cada vez más, perdón Mario, con esto termino, cada vez más, porque estuvimos hablando el otro día, cada vez más los sponsors de material son cada vez más importantes porque la industria es tan grande que la aportación económica cada vez es más grande. Antes tenías que casi estar contento que alguien te daba bicicletas. Hoy tienes que elegir, puedes elegir, si eres un buen equipo, ¿quién te da más dinero? Aparte de todo el material que quieras, ¿no? ¿Quién te da más dinero? Ya no estamos hablando de un millón, dos millones, estamos hablando de cuatro, cinco, seis millones que un patrocinador de bicis o de material aporta, ¿no? A un equipo. Me imagino que, bueno, ahora ya da igual porque con Nago es el equipo, ¿no? Es, pero razón de más, razón de más en este caso para saber porque esto Fernando lo sabe mucho mejor que nosotros que, claro, que, de hecho, en UAE es que solamente ves con Nago, es que con Nago es impresionante ahí, es que eso lo tiene que saber y, bueno, le van a llamar la atención, seguro, ¿eh? Seguro. ¿Te pasó, porque además es muy claro el momento en el que él lo dice y ahí la prensa estaba pendiente. Estaban esperándolo. ¿Te pasó, Johan, alguna vez como director en todos tus años de máxima gloria que había una bicicleta en el equipo que no te gustaba, que no te convencía o que tenías muchos reclamos de los corredores? Sí, 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 claro, sí, 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 hemos tenido épocas que, bueno, al principio teníamos que ir con unas ruedas, tú, Víctor, yo creo que tú a lo mejor no lo, bueno, sí, la habrás conocido las ruedas Rolf. Claro. Has conocido las Rolf, pues al principio eran malísimas estas ruedas, eran muy flojas y luego ya se mejoraron cada vez más. Se rompía el radio de la manzana, del puje. Sí, y claro, es que es un problemón para el manager tener que gestionar, ¿sabes? Los patrocinadores y luego que los corredores están, no están contentos, no tienen confianza en el material, los mecánicos se revelan porque es difícil. Recuerda cuando anteriormente las ruedas de, o cuando iniciaron las ruedas de perfil alto y se hicieron de carbono, el aro de frenado era de aluminio y cuando se hizo en carbono, que nosotros fuimos casi que los primeros, empezamos a probar los tacos. Sí, de freno y de carbono. Claro, unos usaban, el mecánico nos dio a todos tacos diferentes, de diferente material, a ver quién funcionaba mejor porque el taco este con el carbono se calentaba y quedaba como un pegante. Sí, había que probar esas cosas. Esas cosas de todas formas siempre pasan cuando se cambia de un sistema a otro porque esto sigue evolucionando. Yo me acuerdo, Víctor, una Amstel Gold Race, no sé si estabas tú, creo que no, pero una Amstel Gold Race que teníamos también, eran las ruedas de carbono y estaba lloviendo y no teníamos los tacos de freno, las zapatos de freno adecuados porque todavía no existían y se quedó el equipo entero sin frenos, pero estábamos ya hartos de cambiar bicis y ruedas y el equipo entero se quedó sin freno. Bueno, Johan, tú mismo no te quedaste sin freno cuando te caíste, ¿no? ¿Eh? Tú mismo no te quedaste sin freno cuando te caíste en el Tour, cuando te caíste, ¿no fue porque te quedaste sin frenos? Ah, cuando me caí en... Sí. Bueno, esto era un poco, digamos, un poco mi... mi responsabilidad, voy a decir, porque, porque, bueno, teníamos el equipo Rabobank que eran muy flexibles y yo había pedido para utilizar las ruedas, bueno, no eran Lightweight, eran los que eran antes de Lightweight, eran ADA, se llamaban ADA, A-D-A y era de donde sale el Lightweight después. Entonces, yo tenía un par de ruedas de estas y que era, en esta época tener un par de ruedas de esto era como una joya, tener una joya, ¿no? Y entonces, el equipo me dio permiso para utilizarlas, pero el frenaje no era igual, no era igual que una rueda normal y, sí, sí, me... Frenó, frenó, pero no frenó como tenía que frenar. ¿Y conocieron a alguien que usaba, por ejemplo, ahora una Colnago, pero debajo que es una especie de la dispintada de Colnago, eso ya no va más? Digo, porque el otro día estaba en una carrera en Argentina, un equipo con una marca de bicicleta y le digo, pero esa no es... No, me hiciste... La pintamos porque... Y le puse la marca, pero porque no, no va... Eso no existe a nivel World Tour, ¿verdad? Ahora ya no, ahora ya no. Pero mira, por ejemplo, el primer Tour que gana Lance en el 99, pues Trek, Trek no tenía todavía buenas bicicletas de contrarrojo porque Trek estaba empezando a ser una marca conocida, pero... Y el primer Tour que gana Lance corrió con una Trek en la contrarrojo con una Trek... Bueno, con una Lightspeed pintada de Trek. Pintada de Trek. Y ya el año después ya se pusieron las pilas y desarrollaron una bici de contrarrojo, pues estaba un poco a la par de las otras bicis de contrarrojo, ¿no? Claro, y antes, Johan, ahí están las imágenes de Perico cuando usaba la bici pinarelo que no era pinarelo, sino era, no sé, TVT o algo así, ¿no? Usaban... Sí, no, esto era, esto era también, sí, el primer año que gana... No, 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 cuando Perico, cuando Perico en el 89, o no, sí, en el 89 ya, era, porque era la, digamos que era un poco la, la moda que venía de las bicis de carbono, ¿no? Y tener una era como un gran privilegio y una ventaja sobre los demás, entonces, habían bastantes en el Tour que corrían con TVT, que eran tubos de carbono y racores de aluminio pintados, ¿no? Rooks, Tunis, Kelly, todo el PDM y corría con esto, Vanesto, no, Reynolds en esta época y luego en el 90 y el 91 había, Pinarello no quiso, esta historia me la sé porque me la contó José María Echávari, que, que claro, Vanesto quería tener el nombre Vanesto en las Pinarellos, ¿sabes? Y Pinarello no quiso, no quiso, no quiso y entonces durante dos años cambiaron a Racesa, cambiaron a Racesa para las bicis de acero en esta época pero en el Tour corrieron Perico y Miguel con TVT, el primer Tour que ganó Miguel es con TVT y no con Pinarello ni con Racesa, sí, sí, sí. Qué bárbaro, bueno, qué historias bonitas que tiene nuestro deporte, todo por lo de Fernando Gaviria, ¿no? Qué bueno, hoy hablábamos de este pequeño problema, es el décimo podio que consigue Gaviria en etapas del Giro, cinco victorias, cuatro segundos puestos y un tercer puesto, el dato del que fue tercero, ya como Nizzolo, que hoy consigue su podio número 18, pero con un solo triunfo, 11 segundos puestos y seis terceros puestos, pero bueno, fue creo que el año pasado que consigue Nizzolo por fin quitarse esa mala fortuna de que venía siempre en el palo, en el palo, en el palo, lo consigue, hoy no le alcanza, pero son 20 puntitos que le llegan al Israel en un momento en el que, en esta batalla, ¿no? De poder ver quién se mantiene en la máxima división, muy pero muy importantes. Y acá, antes de meterme con el ganador, quiero preguntarles por dos o tres puntitos. Primero, Valerini, un corredor que al no tener a Cavendish, pensé que iba a tener su oportunidad grande, pero claramente no le da a Valerini para estar a la par de los capos, gana, es un tipo ganador en carreras de otro orden, si se quiere, pero cuando se mida a los capos no se les puede medir a la par. Hoy no lo vi ni llegar a disputarles a un Demar o a un Gaviria. Sí, pero termina cuarto, ¿no? Sí, sí, cuarto, cuarto, pero digo, no le llegó a igualar, ¿no? No llegó a estar en la línea de ellos. No creo que Valerini es del mismo nivel al sprint que estos grandes sprinters, pero mira, ahí por lo menos se veía claramente que lo tenían hablado, ¿no? Que si Cavendish se queda en problemas, que Gaviria se tenía que mantener en el peletón para, por lo menos, para hacer el sprint, ¿no? Pero, no, Valerini es más un corredor que gana después de una etapa dura cuando hay una selección y los grandes sprinters no están o están súper cansados. Pero bueno, sigue siendo un súper corredor, ¿eh? Y la otra, Víctor, si hoy lo lanzaba a Vinian Guirmay, no sé, Morcov, por ejemplo, ¿no? Hoy si lo lanzaba a Vinian Guirmay, ¿no les parece que ganaba a Guirmay? Yo creo que esas cosas, eso, las mira también el corredor, las mira el director, porque tienen ahora, le ficharon hasta el 2026, ¿no? Sí. Y bueno, pues de pronto dirán, oye, ¿por qué no invertimos en un lanzador para él? Pero tendrán que mirar todo el año si entra ahí, si de pronto él es más válido para todo tipo de llegadas, ¿no? Sí, puede ser, también luego hay que tener la costumbre de que te lancen, o sea, eso no es así nomás de que pongan, porque te pueden poner uno y si luego no lo es capaz de seguirlo, porque el que te lanza es hábil y se sabe meter entre los huecos y tú no te metes por ahí, al final, sí. Yo creo, Víctor, ahí tienes un buen punto. Mira, primero lo que está claro es que Guirmay va a ser un candidato serio para el mayor de los puntos, para el Chiclamino, porque se está metiendo ahí y se mete y a mí lo que realmente me impresiona de este corredor es su habilidad en el grupo y seguir ruedas, pero aún así yo tengo mis dudas si él tuviera un lanzador para lanzarle, para meterla en buena posición y estar a igualdad de condiciones que los grandes sprinters potentes, yo no creo que tiene este último como, sabes, esta última fuerza de explosión, es un corredor que obtiene sus resultados a base de posicionarse bien, por supuesto rápido, pero yo creo que a nivel pura fuerza no le veo yo al mismo nivel que un DeMarc, un Gaviria como un Cavendish, más bien del tipo Nizolo, un poquito así, que bueno, oye, está muy bien, está muy bien y en alguna ocasión sí que ganará, pero yo le veo un puntito por debajo de esta gente, que oye, que es joven y puede seguir creciendo y puede llegar con ellos, ¿no? a estar a Gaviria, pero bueno, independientemente de todo eso es la revelación de la temporada ya y con 22 años, no nada más, solo 22 años. me impresiona, me impresiona este corredor y mira, otro dato interesante Mario, hoy dos eritreos en el top 10 en un sprint masivo. A eso iba, Nathanael Tesfaction del Drone Hopper and Drone y Jocatoli, todos los sponsors que tiene, octavo, se metió también 22 años, sí, qué bárbaro, ¿no? lo de los eritreos, porque uno te dice en eritrea y uno piensa enseguida, atletismo fondo, ciclismo fondo, montaña tal vez, pero tipo de aguante, no así de veloces, bueno, quinto y octavo, qué revolución. Sí, sí, no, además, no es en carreras pequeñas, hay que, ahí realmente es una guerra impresionante, para meterse ahí hay que tener sí, sí, no, no, dos bolas bastante, 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 bastante grandes, ¿eh? Eso, eso, mira Johan, si eso pudiera, a ver, los sprinters, bueno, ellos son de allá, esa naturaleza, ¿no? Los tipos a veces ni frenan, ni tocan los frenos, pero claro, tú no te puedes separar de ese, allá tienes que estar ahí cerquita, si no quieres perder tiempo, tienes que estar el 20, el 30, si llevas un líder, tienes que tenerlo ahí cerca, hay momentos que sientes ahí que, sáquenme, sáquenme de aquí, por favor, es una situación, que no sé cómo, está uno preparado para estar ahí, en un momento de eso. Víctor, hoy en día, hoy en día, con las cámaras que llevan algunos, ¿no? Con los equipos de Belón, vemos lo que está pasando, el pelotón, Es una locura, es una locura. Sí, se te pone la piel de gallina, ¿eh? Ustedes porque lo habrán vivido, porque ya saben lo que es estar ahí adentro, pero uno que nunca estuvo, tanto griterío, la locura, los ruidos de freno, los gritos, pasa, bla, 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 y vos decís, pero Dios santo, ¿qué pasa? Párenlo, y yo no me quiero imaginar lo que habrá sido, esa aproximación a la curva, esa famosa, de los últimos 700 metros, por suerte no hubo ningún accidente, no lo hubo, pero sí hubo una batalla, para esa curva, tremenda, innecesaria, por cierto, pero bueno, eso será otro tema, por suerte no tuvimos que lamentar, ningún, ningún tipo de caída, el que la sacó, perfecto, fue Guarnieri, se lo llevó a rueda, y le hizo un lanzamiento, perfecto además, yo creo que hoy el Grupama, chapó, quedaron los dos, bien cortito el sprint, ¿de cuánto fue? de ciento y pico, ciento cincuenta metros, como mucho menos, ¿no? tal vez, creo que fue un sprint perfecto. cuando salieron de la curva, había uno de los Grupama, que iba adelante, y le perdieron la rueda, ¿no? Pero luego, yo creo que al final, no sé si es Singledam, Singledam, el holandés, quien lanza, y luego después era Guarnieri, Guarnieri, ¿no? El último que lo deje es Guarnieri, sí, pero, no, tienen un equipo, bueno, impresionante para lanzar, y bueno, igual que de lo que hemos estado hablando de Cavendish, pues, este también va a coger confianza, y su equipo también, su equipo también, ¿no? que ya sabemos, un Arnaud de Mar, que está lanzado, y con moral de ganar, pues, hemos visto hace dos años, ¿no? lo que hizo. Ganó cuatro, ¿no? Sí, sí. Cuatro, cuatro victorias en 2020, una en 2019, sexta victoria para Arnaud de Mar en el Giro, es la victoria número 72 para Francia, solamente al Anquetil y Inolt, son los que ganaron más que Arnaud de Mar en el Giro de Italia, y es la victoria 85 de su carrera, aunque bien lo decías, Johan, es la primera del año, me llama la atención, porque estuvo cerca en Tirreno, estuvo cerca en UAE, ni siquiera pudo ganar en el Tour de la Provence, pero bueno, la pegó donde había que pegarla, ¿no? Sí, sí. No, es un corredor que, pues, es ganador, a mí lo que me causa curiosidad de él, es que es un ganador, pero no es constante, tiene temporadas que, no sé, y es un de los pocos franceses que me parece que es amable, que, no sé, que es muy agradecido, pero el tipo, no sé, algo le pasa que, hubo un año que nosotros en las transmisiones, el profe Restrepo le apostaba a Demar, y Demar parecía que sprintara para atrás, empezaba el sprint, y era que, algo le pasaba, y no sé, era como, si iba a una velocidad más para atrás, y al año siguiente, mira, ganó la chiclamina del giro. Sí. Con 20. Bueno, antes de meterme en la etapa de mañana, antes de meterme a otro tema que necesito que hablemos, que es de Vincenzo Níbal, y aunque sean unas palabras referidas al tiburón, un detalle que no sé si lo repararon, pero en el segundo sprint, en el de las bonificaciones, Joao Almeida bonificó dos segundos, como quien no quiere la cosa, Swift, Almeida, Ulissi, se metieron, y digo, bueno, son dos segundos, pero el pibe fue y lo buscó, claramente, Almeida, ¿a qué? ¿Qué busca? Con eso, siendo el único que lo intentó. Va con idea, no, también lo intentó Bardet, quedó cuarto, creo, Bardet. Ah, ese no lo vi. Sí, sí, no pudo pasar, no pudo pasar el otro, pero, no, es una lucha de, la gente que tiene ambición, y ven ahí una oportunidad, con poco esfuerzo, pues, la cogen, ¿no? Nos acordamos el año pasado, entre Bernal y Remco, por un segundo. Remco, exactamente, sí, señor. Sí, claro. Bueno, lo cierto es que lo pasó a, a Pecho Bilbao, eh, yo hago Almeida, con ese, esos dos segunditos, ya se metió séptimo, en la general dos segundos por delante de Pecho Bilbao, hoy se cayó Samomen, pero no se cayó Mikel Landa, o sea, todo sigue para Mikel Landa, ¿no? Y ese aura espectacular, y uno de los temas importantes del día, es que, bueno, a su llegada, ni más ni menos que el Tiburón, Vincenzo Nibali, uno de los, para mí, mejores ciclistas, bueno, de la historia seguramente, ¿no? Uno de los siete, siete, nada más que ha logrado ganar las tres grandes vueltas del ciclismo mundial, dijo, esta es mi última temporada, me voy a disfrutar el Giro de Italia. ¿Ustedes creen que influyó mucho el hecho de haberse quedado ayer en el puerto para esta decisión, o ya la tenía madurada? Estoy seguro, seguro que lo tenía ya planeado, esto no se toma así de hoy a mañana, una decisión así, yo creo que, bueno, él dijo, ¿no? Que quiso esperar hasta que llegó a Mesina, ¿no? En su ciudad natal, para anunciarlo, y bueno, yo creo que es una decisión correcta para él, él sabe perfectamente que sus tiempos ya, sus mejores tiempos están atrás, va a disfrutar este Giro, y está claro que, bueno, que la generación nueva y el nivel general del pelotón es cada vez más alto, y ya no hay sitio para Vincenzo Nibali a este nivel, yo creo que es lo, él mismo será el primero en admitir eso, y bueno, hay un tiempo para todo, yo creo que Vincenzo Nibali puede mirar atrás, y con muchísimo orgullo, ¿no? De haber ganado las tres grandes, y de siempre haber sido un corredor súper luchador, y querido, ¿no? Muy querido por todos, por la afición. Sí, exacto, sí, yo creo que es un corredor que tampoco generó polémica, digamos, todas las noticias que dio fueron deportivas, bueno, aquel día, la Vuelta, quitando esa, quitando la Vuelta, la de la Vuelta a España, que fue, esa por todas, ¿no? Esa creo que, pero por lo demás, un tipo muy eso, muy serio, muy profesional, muy, su carácter y su manera de ser, pero, él vino a correr en bicicleta, ¿no? No a ser amigos. Ahora, qué difícil, ¿no? Para un corredor así, de este nivel, después de 17 años, creo que ha sido profesional, en World Tour, o siempre en la máxima categoría, tener que llegar a este momento, que yo me imagino, y siempre lo pienso, bueno, ustedes ambos lo han pasado, ¿no? Decir, ¿y ahora qué? ¿no? ¿Y cómo va a ser después de este Giro de Italia? No entendí muy bien si él termina el Giro y se retira, o termina la temporada. Yo creo que entendí la temporada. Perfecto, yo entendí bien, entonces, que termina la temporada y se retira. Pero digo, ¿qué pasará por su cabeza? ¿no? Ya lo tendrá más o menos madurado. ¿El qué voy a hacer el primer día del 2023? Yo me lo imagino y digo, debe ser terrible, ¿no? Es muy sencillo, Mario. A ver, ¿cómo? Además, como un corredor como él, que está tantos años ya, no sé cuántos años tiene ahora Aníbali, ¿38? 37. 37. Tiene lo primero y la prioridad es intentar aprovechar de su familia lo máximo posible. Porque, yo creo que esto también contribuye a que la gente tome este tipo de decisiones, porque ahora mismo, para estar al máximo nivel, el sacrificio de un corredor ciclista profesional es estar concentrado en altitud. Es que no hay otra. No hay otra. Y cuando todo el mundo lo hace... Estar lejos de casa. Sí. Y si todo el mundo lo hace, lo tienes que hacer. Si no, te quedas atrás. Y estos sacrificios, claro, cuando tienes familia y niños pequeños y ves lo que te estás perdiendo, cumpleaños, y juegos deportivos y yo creo que esto es... Lo primero que disfruten es esto, ¿no? Yo creo que Aníbali es un corredor que con el palmarés que tiene y en los equipos que ha estado, digo, yo creo que económicamente estará muy bien. No creo que tenga nunca más un problema ni él ni sus nietos, ¿no? Y bueno, aprovechar ahora el tiempo y luego llegará un momento que él querrá hacer algo relacionado con el ciclismo porque si quieras o no, pues si estás tantos años, pues es lo único que sabes, ¿no? Lo único que sabes, ¿no? Y donde mejor te mueves, pero bueno, con el nombre que tiene será embajador de alguna marca o con la televisión italiana o yo qué sé, o con RSS, lo que sea, ¿no? Leyenda a nivel de quiénes, Aníbali, en Italia? Contando italianos, ¿eh? Solo italianos. Digo, ¿al nivel de quién? ¿A nivel de un Pantani o no le da para tanto? Yo creo que eso lo dice la gente también porque yo creo que, pues, perdón, a Marco, lo que la gente quería a Marco, no sé, es algo que no... Yo no sé eso cuando vuelve a suceder. No, no. ¿Tú qué piensas? No, no, es algo muy especial Pantani y es que, vamos a ver, si miras el palmarés de Pantani y de Aníbali, no hay color, es Aníbali, vamos. Sí, es Aníbali. Que Pantani era otra cosa porque al final Pantani tampoco ganó tanto. Sí, ¿no? Ganó un tour y un giro o dos giros. Un tour y un giro. Bueno, ya es, ¿no? Ya es, pero no es por eso, es por lo que movía la gente, por sus ataques, por su manera de, de mover la carrera, por sus lanzar ataques desde muy lejos y, bueno, su manera de escalar y, bueno, un poco la imagen también, ¿sabes? es el pirata, ¿no? El pirata, el calvo. Es que, yo no sé, Johan, eso, eso que es el... a la imagen, ¿no? A la historia. Sí. Es algo como, en España, el Chava, ¿no? Si tú miras, el Chava no ganó una gran vuelta, pero es que el Chava era una cosa que todo el mundo tenía que ver con él. Eso era una cosa impresionante. O sea, yo de ese tipo de corredores no he vuelto, no sé, no sé ahora. Bueno, yo hace muchos años no estoy allá, pero no sé ahora. Tal vez, tal vez Sagan, tal vez, no sé. Sí, no, no, pero es curioso, es curioso. Mira, por ejemplo, a nivel de popularidad, se puede comparar un poco aquí en España con Perico Delgado. Ganó un tour y una vuelta. O no sé si ganó una vuelta. Sí o no, sí. Creo que ganó una vuelta. Sí, ganó una vuelta. Pero Perico, por su manera de correr, por sus ataques, es que era súper popular. Claro. No voy a decir, no voy a decir igual que Indurain, pero, pero se acerca bastante, ¿eh? Ya, ahora ya, bueno, ya es mayor, es más mayor y ya las nuevas generaciones han olvidado, ¿no? Pero Perico es súper, súper popular, es un ídolo. Ahora, ¿qué tema para Italia, no? Porque uno ve España y dice, bueno, se retira Valverde, se retiró Contador, se retiró Purí, Samuel Sánchez y toda esa camada, pero ahora con este chico Ayuso, con Rodríguez, como que ven una luz, ¿no? Ahí al final del camino de que, bueno, se puede volver. Ahora, Italia no tiene nada porque se fue a Aru, ahora se va a Nibali y Chicone no le da para ser todavía como ellos, a Fausto más nada menos, no hay ningún chiquito que aparezca que diga, che, este pibe puede ser, digo, ¿qué tema para Italia? No sé si recuerdan a una época de Italia sin ningún corredor que pueda pelear a una grande, yo no lo recuerdo, sinceramente, en la historia, no lo recuerdo. No, es que siempre estuvieron. Siempre. Sí. La preocupación de los grandes, o sea, de la generación esta que antes que hablan mucho de que tiene que ver con el trabajo de las bases y las carreras de los juniors y la federación, o sea, critican mucho ese trabajo, bueno, solo ellos sabrán cómo era antes y cómo es ahora, pero si realmente la cosecha, bueno, por ejemplo, Bélgica ha tenido altos, pero creo que bajos no, ha tenido medio, bajos no. También hemos tenido bajos, sí, 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 pero es como, es también, va también por generaciones, es que yo creo que, sin saber detalles, pero yo creo que el sistema en Italia del ciclismo de fondo, de base, está muy bien, hay muchos clubes, hay muchas carreras, hay un buen entorno. El problema, el problema que tiene Italia es que no hay equipo profesional de primer nivel, que ni uno, no hay ni uno, ni uno, no hay un solo equipo. Y ha habido, ha habido épocas que habían siete, ocho equipos italianos de primer nivel, igual que en España, gracias a Movistar, está, hay un equipo, pero si no, no hay ni uno, ¿no? No hay reparado en esta situación, es cierto, ningún equipo de World Tour. Los equipos italianos, o sea, a ver, las estructuras, de pronto algunas, las estructuras italianas están involucradas en, en otros, pero, bueno, la del Bahrein, ¿no? Que era antes la Lampre, puede ser. Y UAE también, que es, bueno, no tanto, no sé, no sé, pero qué tema, la verdad que es un tema, porque UAE, UAE era Lampre antes. Ah, UAE era Lampre, ¿y Bahrein cuál era? Bahrein, ¿era por ahí también? No, Bahrein, bueno, no sé, no sé, Bahrein salió, Saroni, ¿dónde está? Saroni estaba en UAE. Ah, ok. Bueno, yo ya no estaba, pero, también tiene que ver, Mario, última, última reflexión sobre esto, un poco sobre, de la economía del país, ¿sabes? Es que la economía italiana ha sufrido mucho, y, y digamos que, no hay, ahora mismo, grandes empresas, que están dispuestos a invertir, claro, es que los presupuestos, los equipos, están subiendo, hoy en día, con 25 millones, te haces un equipo, así, no top, ¿sabes? Te haces un equipo, del sexto, séptimo, para abajo, y, claro, es que ya hace falta, empresas fuertes, que están dispuestos a invertir, tan cantidad, ¿no? Aunque sigue siendo poco, comparado con otros, deportes. Con otros deportes, por supuesto, pero es una fortuna, si uno lo mira, una fortuna incalculable. Bueno, etapa de mañana, y antes, yo no sé usted, mi estimado Johan Bruynell, pero ayer también dijo, acá en la movida, que iba a ganar Arno Demar, me da bronca esto de ya ir acertando bastante seguido, ¿eh? Ya tienen dos, con Cavendish y Demar, Víctor Hugo, dijiste Van Der Poel, nada, yo dije, Kale B1, absolutamente nada, tenemos revancha mañana, tal vez porque les prima, felicitaciones, Johan Vass, otro más, la bronca, no me gusta tanto acierto, pero bueno, mañana vamos a tener esta etapa, para que podamos verla, miren, con ese puerto de cuarta de entrada, yo creo que sí, mañana ese puerto no va a eliminar a nadie, me parece a mí, no hay chance para la fuga, mañana hay sprint clavado y cantado, ¿verdad? Para mí sí, total, sí, yo también. Víctor, ¿coincidís? Sí, sí, yo creo que, es decir, no tienen tantas oportunidades, no las pueden desaprovechar, o sea, no es una etapa que, por ejemplo, no, que se vaya a la fuga, esta etapa, en la última semana, sí, seguramente es una etapa para una fuga, pero mañana los sprinters no, Cavendish no la va a desaprovechar, Gaviria menos, Gaviria, Gaviria sí que, si todavía está con él. El mecánico de Gaviria tampoco, ¿no? Tampoco, no va a querer desaprovechar, me imagino que hoy van a estar con la bicicleta, 80 veces van a pasar el cambio del 14 al 11, bueno, a ver los kilómetros finales, ¿cómo van a ser, Rodri? Ahí está, absolutamente plano, y completamente recto, ¿verdad? Sí, completamente recto los últimos 5 kilómetros de la carrera. Yo voy a hacer una, perdónate, por favor, Víctor. Yo, personalmente, esos sprints, rectos, así rectos, a mí me daba más miedo. Son complicados, son complicados, sí, en regla general, estadísticamente, yo creo que hay más caídas, en este tipo de llegadas, que cuando hay curveo, y son trenes, un tren contra el otro, porque hay sitio para 4 o 5 trenes, equipos, y es muy fácil perder posiciones, es muy fácil, ¿no? Hoy, por ejemplo, pues era mucho más, una vez que estabas en la última curva, pues ya sabes que, y tienes aún a alguien contigo, ahí te vas a mantener, mañana 5 kilómetros todo recto, o más, porque solamente vemos los últimos 5, sí, a mí también, Víctor, estoy de acuerdo contigo, que esto es mucho más complicado, y es cuestión de mantener el grupo, de tu equipo juntos, y intentar llegar al último, lo más tarde posible, lo más tarde posible, pero claro, para eso ya tienes que estar gastando, a uno, que, no, es que, es como un, ¿cómo se dice esto? Un drag race, estas carreras de los coches ahí, que van así, uno contra otro, pues es lo mismo, ¿no? Y esas 60, 60, 65 por hora, y ahí está todo el mundo, ¿sabes? Ocupando toda la calzada, ¿no? ¿Quién gana, Johan, mañana? Mira, como ya he ganado dos veces, os voy a dejar primero a vosotros. Yo voy a elegir a Mark Cavendish, mañana, me voy a ir con Cavendish. ¿Usted, Víctor Hugo Peña? ¿Se puede repetir o no? Sí, sí, lo que vos quieras. Pero bueno, nada más que seamos todos así, para que se, se divida el punto, yo voy con Gaviria mañana. Ah, sí. Mario, primero, primero, el que yo iba a elegir, ahora coges el segundo. pero vale repetir, Johan, vale repetir, acá es libre, esto es sensación, sentimiento. Bueno, si ganamos, si querés elegir el mismo que yo, mejor, a ver si es Boco 1. Yo voy a ir con Gaviria también. Puta madre, mañana no gano yo entonces. Bueno, señoras y señores, se nos ha terminado, entonces, Johan Gaviria, Víctor Gaviria, y Mario Sábato Cavendish, y ustedes también nos pueden acompañar, como cada día, gracias a la, pero la cantidad de gente que está mirando la movida, es impresionante, a través de la plataforma de Weedoo, también en YouTube, nos miran por todos lados, estamos muy contentos, realmente, los números son espectaculares. Seguimos creciendo, y cada vez, cada vez más, y me alegro mucho que, que bueno, que, que gusta la gente, ¿no? Pues, oye, dentro de poco, vamos a tener que, abrir otra vez, el portal de preguntas, Mario. Sí, por supuesto, claro, por supuesto, sí, sí, sí. Mañana todavía vamos a dejarlo cerado, porque tenemos suficiente, suficiente, pero bueno. Recuerden que mañana, solo por mañana, para los abonados, vamos a estar un poco más rápido, más tarde, vamos a estar más tarde, por una complicación que me ha surgido a mí, que tengo que viajar, a otro lado, así que, Víctor, te aviso para las 5 de la tarde de Argentina, a 3 de la tarde de Colombia, a 10 de la noche de España, vamos a estar mañana, calentando en vivo, y después, bueno, ya arrancando, solamente por mañana jueves, ¿eh? Así que bueno, nos vemos, Johan. Muchas gracias, hasta mañana. Chao, Mario. Chao, gracias por su compañía.